El eterno operador financiero de Miguel Ángel Yunes Linares viajó en el avión de Francisco Colorado Cesa en la época en la que se preparaba la campaña del panista a la gubernatura de Veracruz. Manuel Muñoz Gannem, considerado la mano derecha en materia económica del exdirector del Issste, fue otro de los viajeros de las aeronaves del empresario preso en Estados Unidos por lavado de dinero. Sin embargo, a diferencia de Josefina Vázquez Mota, que solo iba con sus colaboradores, el operador financiero de Yunes lo hizo con el propio Pancho Colorado. En la bitácora de vuelo número 276 de la empresa Aerolíneas Ejecutivas SADCB quedó registrado el traslado de Muñoz Gannem junto a Pancho Colorado del aeropuerto internacional Manuel Vázquez de León en La Paz, Baja California, al aeropuerto del puerto de Veracruz. El vuelo del King Air B200, matrícula XARDJ, se verificó como regreso de La Paz el 24 de diciembre del 2009, un día antes de los festejos navideños de ese año. Los viajeros que quedaron inscritos en el documento oficial son Francisco Colorado Cesa, el exdiputado federal panista Miguel Martín López y Muñoz Gannem. En la bitácora también se establece que la aeronave regresó al puerto de Baja California el 26 de diciembre, luego de dejar a estos pasajeros. Manuel Muñoz Gannem fue el director general de administración del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Issste, desde la llegada de Miguel Ángel Yunes con el sexenio de Felipe Calderón y permaneció hasta después de su salida cuando fue en busca de la gubernatura de Veracruz. En el Issste también fue oficial mayor, ambos puestos están relacionados directamente con el manejo financiero. La renuncia de Yunes para ir en busca del gobierno veracruzano se dio a principios de febrero del 2010, a dos meses del viaje de su cercano colaborador con el empresario relacionado con los Zetas. Manuel es considerado un inseparable de Yunes, con quien disfruta del vino y los viajes por el mundo. Yunes ha querido en todo momento vincular a Pancho Colorado con el PRI, pero jamás ha mencionado si había relación con él o la que es evidente con el compañero a lo largo de su carrera política. Muñoz Gannem fue el alcalde de Tuxpan por el PRI y después fue secretario de turismo de Veracruz en el sexenio del gobernador Rafael Hernández Ochoa, también PRIista. Desde el inicio de la década de los 80 fue que la amistad con Miguel Ángel Yunes se fue fortaleciendo y empezaron a colaborar juntos. Su hermano, Vicente Muñoz Gannem, es actualmente el candidato del PAN a la alcaldía de Tuxpan, el municipio que alguna vez gobernara Manuel y la cuna de Pancho Colorado. Desde hace meses que en los periódicos, en medios electrónicos locales y las redes sociales se dio a conocer una foto en la que aparece Miguel Ángel Yunes Linares junto a Francisco Colorado y a un costado de ellos Manuel Muñoz Gannem. El reporte índigo investigó que Miguel Ángel Yunes Linares consiguió aviones, que hoy se sabe eran del narcotráfico, para pasear a panistas del más alto nivel durante su campaña al gobierno de Veracruz. La excandidata presidencial del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, fue una de las invitadas especiales del político veracruzano en el 2010, cuando ella era coordinadora de los diputados federales en San Lázaro. Un par de semanas después de que el PAN diera a conocer audios y videos del presunto apoyo de la sede Sol en las campañas de Veracruz, se filtró una llamada entre el excandidato al gobierno veracruzano y su amigo. La intención es que le entreguen una carta para desmentir su presunto enriquecimiento ilícito por las irregularidades en su paso por el ISTE. Más que nadie, es Yunes el que habla en la llamada, y es Muñoz Gannem quien tiene que expedir el documento oficial a nombre de la dependencia. En realidad, Yunes ordena, Yunes dicta. Concepción, vamos a mantener la constancia, es indubitable, que a partir de tal fecha que se separó del cargo, el término de patrículas y tal, no cobró sueldo, compensación, absolutamente nada. Perfecto. Ni siquiera la parte profesional de Aguinaldo, que como usted no hubiera correspondido nada. Ya bueno, ni siquiera la parte profesional de Aguinaldo, ni mucho menos, que habitualmente se otorga a los servidores públicos de México. ¿La respuesta? De acuerdo.